Alzo mi voz, no para gritar, sino para que se oiga a los que no tienen voz. No podemos triunfar todos cuando la mitad de nosotras está frenada. Malala Yusasai. Muy buenos días a los presentes, autoridades y compañeras parlamentarias. Soy estudiante del sexto semestre del plantel Conalep, representando al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ser mujer y ser indígena es una doble condición de vulnerabilidad en este país y este Estado. De acuerdo con la encuesta intercensal del año 2022 del Inegi, la población indígena asciende a más de 12 millones de personas, del cual el 51% son mujeres. En tanto que la entidad federativa de Quintana Roo, cerca del 50% de la población, se autodetermina indígena. La violencia ejercida contra la mujer se refiere a todo acto, acción o conducta de maltrato basado en su género. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRES 2011, la violencia puede ser ejercida en el ámbito público o privado y en diferentes tipos, emocional, física, económica, sexual o psicológica. En pleno siglo XXI, es notable las brechas de desigualdad entre el hombre y la mujer, que aún prevalen. Y al enfocarnos a la mujer indígena, esta se hace aún más grande. ¿Por qué? Porque son las mujeres indígenas quienes más sufren la discriminación por su situación social, entidad étnica y su condición de género. Con fundamento jurídico en tratados internacionales, leyes federales y estatales que se menciona, se presenta como iniciativa la Ley de Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Indígena del Estado de Quintana Roo. Que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer indígena. Las mujeres son las más afectadas por la discriminación, ya que a los motivos de exclusión por su condición indígena, como puede ser la religión o costumbres, se agregan situaciones de violencia y exclusión. En las comunidades de Quintana Roo, existen prejuicios machistas, los cuales dictan que la mujer debe cumplir con los roles establecidos por la comunidad, como ama de casa y madre de sus hijos, así como la creencia de que los padres no deben invertir recursos en sus estudios. Una mujer indígena debe ser empoderada desde la niñez. El Estado debe garantizar que tengan en claro que serán mujeres mayas con igualdad de oportunidades en la sociedad y en sus propias comunidades. En un mismo sentido, la presente iniciativa se fundamenta con el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establece que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios y acciones interinstitucionales para el seguimiento y erradicación de la violencia contra las mujeres. Así como conforme lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que en el artículo 13, fracción quinto, señala que el Estado, como parte de la nación mexicana, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en su territorio, misma que debe ser preservada por sus instituciones en un contexto de equidad y justicia. Por lo tanto, se fundamenta como viable y de impacto trascendente e imperantemente indispensable en el Estado la iniciativa con decreto para el desarrollo, equidad y empoderamiento de la mujer indígena del Estado de Quintana Roo. Único, se reforman los artículos 24, 34 y 59, inciso D, todos de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Para reformar el artículo 24, se establecerán las medidas indispensables para evitar el rezago educativo de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, especialmente originado por discriminación con motivos de género, así como el acompañamiento psicológico o psicoemocional con capacitación adecuada para el seguimiento preventivo. Como reforma al artículo 34, se le añade que las instituciones de salud pública, el personal debe de tener los conocimientos necesarios de la comunidad y la lengua, de forma que se garantice una comunicación efectiva entre los prestadores y los usuarios del servicio médico, siendo indispensable contar con por lo menos un hombre y una mujer mayablante en cada institución de salud pública. Al artículo 59, inciso D, tiene como reforma que el Instituto contará con un área administrativa especializada en promover el desarrollo económico, social y cultural de la mujer indígena del Estado de Quintana Roo. Para finalizar mi participación, quiero agradecer al ingeniero Dulce de mi plantel por incentivarme a participar en este Parlamento, a mi mamá por estar presente y a mi padre por su apoyo incondicional y confianza en mis capacidades, a mi familia, pero sobre todo a mi sobrina que deseo que sea una mujer libre y capaz de lograr sus sueños. Represento a mis amigas y a Felipe Carrillo Puerto, que es el corazón de la zona maya. Vengo orgullosamente, siendo una mujer maya de 18 años, a representar a las mujeres indígenas. Ahora, levanto mi voz por todas. ¿Es cuánto? Gracias.